Hola amigos, bienvenidos a tu canal de Cecilia e Ian. El día de hoy vamos a ver una clase para los niños de sexto año. El ejercicio dice lo siguiente. Identifica cuántos tubos necesitas para armar la siguiente estructura. Aquí nos dan una figura geométrica que es un cuadrado. Este cuadrado, para poderlo armar necesitamos cuatro lados, ¿verdad? Todos sabemos que los cuadrados tienen cuatro lados. Entonces necesitamos cuatro tubos, que es uno, dos, tres, cuatro. Para armar este cuadrado necesitamos cuatro tubos. Para la siguiente estructura, que son dos cuadrados, ¿cuántos tubos necesitaríamos? Bueno, necesitamos dos tubos arriba y dos tubos abajo. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí necesitamos siete tubos. Aquí no se me vayan a confundir, no vayan a decir, bueno, para la primera estructura, que es un cuadrado, necesitamos cuatro. Si van a hacer dos cuadrados, uno, dos cuadrados, vamos a necesitar ocho. No, porque si ustedes se fijan, el tubo de en medio solamente va a haber uno. Si te fijas aquí los vas a unir. Entonces al unir los dos cuadrados, ya el tubo de en medio te lo estás ahorrando. Entonces realmente nada más necesitas siete tubos, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces necesitas siete tubos. No necesitas ocho. Entonces para la siguiente estructura, que son tres cuadrados, otra vez no se ven a confundir, van a decir cuatro por tres son doce. No. Acuérdense que se ahorran el tubo de en medio, que es este tubo, ¿verdad? Aquí ya se ahorraron un tubo. Y cuando van a unir este otro, se van a ahorrar otro tubo. Se ahorran dos. Entonces van a ser los doce que ustedes decían, menos dos. Entonces van a ser diez tubos. Que es uno. Bueno, primero los de arriba. Uno, dos, tres. Los de abajo, otros tres. Tres y tres son seis. Siete, ocho, nueve, diez. Necesitas solamente diez tubos. Para armar la siguiente estructura, que son cuatro cuadrados, vas a necesitar cuatro tubos arriba, cuatro tubos abajo. Entonces cuatro más cuatro son ocho. Nueve, diez, once, doce, trece. Aquí necesitas trece tubos. Y para esta estructura de cinco cuadrados, vas a necesitar cinco tubos arriba, cinco tubos abajo. Ya son diez. Y los del medio son cinco más cinco, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis tubos. Bueno, y para la estructura de seis y siete, va a ser muy laborioso estar cuente y cuente, tubo por tubo de cada cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar mejor una ecuación para que sea más rápido. Entonces, si tú te fijas, aquí tenemos la primera estructura. Aquí necesitamos uno, dos, tres tubos. Aquí vamos a poner el signo de igual, necesitamos tres tubos. Que es arriba, abajo y a un lado. Y para cerrar este cuadrado, necesitamos un tubo más, ¿verdad? Entonces, lo vamos a poner igual a tres tubos más uno para cerrar, que son cuatro. En la siguiente, vamos a hacer lo mismo. Si aquí era solamente por uno, aquí vamos a multiplicar, son dos. Vamos a poner igual a dos, dos cuadrados, por tres lados, más uno para cerrar. ¿Y cómo es eso? Pues bien fácil, mira, son dos cuadrados, ¿verdad? Aquí está, uno, dos. Ok, aquí están los dos cuadrados. Entonces, necesitamos, igual que arriba, necesitamos uno, dos, tres. Y de este lado también necesitamos tres. Uno, dos, tres. Y en medio es para cerrar. Por eso estamos poniendo aquí la ecuación, que es igual a dos cuadrados. Aquí están los dos cuadrados. Uno, dos cuadrados, por tres lados cada uno. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres, los lados de afuera. Y el del medio es para cerrar. O si tú dices, bueno, mejor yo lo quiero poner así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y cierro con este. Como tú quieras, es igual. El detalle es de que la ecuación debe decir, los cuadrados que tienes por tres más uno que necesitas para cerrar. Entonces, la ecuación es, dos por tres más uno. Entonces, si tenemos dos más tres más uno, son siete. Para el siguiente, tenemos tres cuadrados, ¿verdad? Uno, dos, tres. Entonces, ponemos tres por tres lados cada uno, más uno para cerrar. Y tenemos nuestra ecuación de diez, que ya teníamos. Y aquí solamente lo estamos comprobando. Entonces, para el siguiente, que es de cuatro, la ecuación es cuatro cuadrados por tres lados cada uno, más uno para cerrar, son trece. Para este, van a ser cinco cuadrados por tres, más uno. Y tenemos dieciséis. Y si tú te fijas, también hay una secuencia aquí, que para el primer tubo, son cuatro. Si a cuatro, ahora otra vez, cuatro más tres, te fijas, son siete. Para el siguiente, serían siete más tres. El anterior, que son siete, más tres, son diez. Esa es otra secuencia. Para el de cuatro, serían igual a los diez que teníamos arriba, más los otros tres, son trece. Para este otro, son los trece de arriba, más tres, son dieciséis, ¿te fijas? Cada vez que le vamos anexando un cuadrado, le vamos sumando tres lados más. Pero este, a mí casi no me gusta, porque cuando ya haces un ejercicio que tenga muchos cuadrados, pues igual te vas a perder. La ecuación más sencilla es ponerle con este. En este, por ejemplo, que son cinco cuadrados, vas a poner en la ecuación cinco cuadrados por tres, más uno. Esa es la ecuación que siempre vas a utilizar. Y te dan los mismos dieciséis, ¿te fijas? Igual que aquí. Para el siguiente, ya no vamos a poner las figuritas. Al cabo de la ecuación ya la sabemos. Ponemos seis cuadrados por tres, más uno. Y nos dan diecinueve. El siguiente nos debe de dar diecinueve más tres, ¿verdad? Son diecinueve más tres, son veintidós. Y aquí lo comprobamos. Son siete cuadrados por tres, más uno, que es mi ecuación. Te fijas, te dan veintidós. Para el de ocho es igual. Son ocho cuadrados por tres, más uno. Son veinticinco. Y así lo vas a ir haciendo para todas las estructuras. Por ejemplo, ya cuando tengas esta estructura de diecisiete. Pues ya te vas directo y le pones igual a diecisiete cuadrados, más diecisiete cuadrados, por tres, más uno. Y son cincuenta y dos. Para hacer una estructura de diecisiete cuadrados, voy a necesitar cincuenta y dos tubos. Si, por ejemplo, aquí tienes una estructura de setenta y cinco cuadrados. Pues es igual, vas a poner setenta y cinco cuadrados por mi ecuación, que es tres más uno. Setenta y cinco por tres más uno, necesito doscientos veintiséis tubos. Te fijas, y ya no estás cuenta y cuenta, tubo por tubo, tubo por tubo, ¿no? Ya te vas directo y nada más te fijas cuántos cuadrados tienes. Por ejemplo, si tienes trescientos sesenta y seis cuadrados, ¿cuántos tubos necesito? Pues bien fácil, voy a poner los trescientos sesenta y seis cuadrados por tres más uno. Y necesito mil noventa y nueve tubos para hacer una estructura de trescientos sesenta y seis cuadrados. Te digas, el chiste aquí es encontrar una ecuación para que tu trabajo sea mucho más rápido y no esté sume y sume. Y de esta forma vas a terminar más rápido. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Espero que les ayude bastante, ¿verdad? Para sus clases. Recuerda que estos son ejercicios para los niños de sexto año. Si te gustó el video, dale manita arriba. Comparte nuestros videos para que tus compañeritos también los vean y se les haga más fácil. Y nos vemos para la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!